Campamento de Entrenamiento Cristiano 2008 Talleres, Misiones, Disipulado, Formación Personal, Liderazgo Evangelismo Talleres prácticos Mimo, Payasos, Pintura, Teatro, Música Alabanza Oradores Grosos Noches Especiales Bienvenida, Alabanza, Intercesión, Evangelismo, Compromiso Internacional Prácticos Tu mejor alternativa para el verano 2008 Solamente te quería hablar a vos Yo te invito al nuevo campamento para el 2008 del SEC Y la verdad que me sorprendieron con las cosas que han pasado ahí Disfrutás a mil de plenarias, de canciones, de juegos, de creatividad Que también tienen el deseo de seguir a Cristo Y también predicar las cosas que Él hizo en nuestras vidas Mi nombre es Amanda Fue un tiempo lindo Donde pude crecer Aprendí hartas cosas Me hice responsable de muchas de las cosas que no sabía que tenía que hacer como Cristiana Y desde ahí mi vida cambió porque ya sabía para qué estaba hecha Y una de las enseñanzas que más aprendí personalmente fue que Dios me puede usar a pesar de mis limitaciones Hola, soy Aaron Arnold Estoy esperando, ahora viene pronto en enero Desafío 2008 Campamento de Misiones que se va a hacer en Santiago de Chile Estoy invitando a todos los jóvenes de Chile, de Argentina Y donde quieras venir Que vengan a participar Lo vamos a pasar bien, vamos a aprender Y de cierto vamos a desafiarlos A que lleven el mensaje de Jesús a los demás de este mundo ¡Gracias!